Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy voy a hacer un vídeo que tenía muchas ganas de grabar, ya que sabéis que he hecho bastantes vídeos hablando de las entrevistas de trabajo y me apetecía mucho, la verdad, hacer un vídeo de algo que es súper básico a la hora de la búsqueda de empleo, incluso antes de que vayamos a las entrevistas, que es justamente el tema del currículum. Entonces, en este vídeo te voy a dar una serie de consejos y también te voy a ayudar a que estructures de forma correcta y de forma eficiente también tu currículum. De esta forma serás capaz de destacar y tendrás muchísimas más probabilidades de que te llamen. Vale, entonces la primera herramienta de la cual os quiero hablar es Canva. A lo mejor a muchos os sonará, pero a otras personas no. Y bueno, aquí si vosotros entráis en Canva y escribís directamente currículum, podréis ver que hay un montón de plantillas. Entonces, lo ideal es que podáis buscar la plantilla que más se casa, por así decirlo, con vuestro perfil profesional, ¿vale? Es decir, si abrimos, por ejemplo, este de aquí, veréis que aquí pone asistente de marketing, pero yo, por ejemplo, lo veo para alguien también que ha estudiado, no sé, como derecho, incluso recursos humanos, ¿vale? En cambio, si buscamos a alguien que trabaja más en el marketing, sí que vería bien este, por ejemplo, de aquí, ¿vale? No sé, la idea es que podáis echarle un vistazo a un porrón de plantillas. Una cosa importante que quiero comentaros es que estas plantillas de Canva no creo que sean mejores que una plantilla convencional, por así decirlo, pero sí que creo que es muy importante que podamos diferenciarnos y una manera es justamente creando un currículum que es diferente a los demás. Entonces, aquí hay tantas plantillas, son tan diferentes el uno al otro, que es muy probable que vuestro currículum llame la atención. Vale, ahora lo que he hecho es abrir una plantilla cualquiera. Esta de aquí es la que más me ha llamado la atención, más que nada porque tiene todos los apartados que creo que son esenciales en un currículum. Vale, este primer apartado sobre mí es muy importante, igual que en la entrevista cuando nos preguntan que hablemos sobre nosotros, ¿vale? Es igual de importante que intentemos ajustar cuanto más la descripción de nosotros mismos a la oferta de trabajo a la que estamos optando. Vale, entonces como podéis ver, yo aquí os he puesto un ejemplo de qué es lo que pondría yo, ¿vale? He puesto, llevo desarrollándome en el ámbito de la pedagogía desde hace más de cinco años, sobre todo en el ámbito de la inserción y orientación profesional, y mi objetivo profesional es poder seguir formándome en este sector, ¿vale? En este caso, por ejemplo, yo lo que haría sería poner en negrita las palabras clave, ¿vale? De este apartado, ¿vale? El tema de los cinco años, que es bastante experiencia, inserción y orientación profesional y diría que ya está. Otra cosa súper importante es la foto, ¿vale? Entonces, lo ideal es que sea una foto tipo DNI. Si no podéis ir a algún sitio que os hagan una foto con una cámara bien hecha, pues siempre la podéis hacer en casa, pero eso sí, con fondo blanco, intentad hacerla con cuanta más resolución posible. Sobre todo es muy importante la sonrisa, ¿vale? Y que podáis también llevar algo de ropa que se ajuste al perfil profesional al cual estáis optando. Otro apartado muy, muy, muy importante es el de las competencias. Como podéis ver aquí, aquí podemos ver competencias más técnicas, ¿no? De esta chica, pues que es diseñadora gráfica, pero yo sí que os invitaría a que pudierais poner pues aquellas competencias blandas o transversales que se llaman, como puede ser, por ejemplo, el trabajo en equipo, la organización y que sobre todo penséis en un ejemplo, ¿vale? De por qué tenéis esa competencia. Porque es muy probable que en la entrevista, pues os pregunten, explícame por qué eres una persona organizada. Igualmente os voy a dejar aquí arriba la playlist que tengo sobre todo el tema de las competencias, que es que es muy importante que podáis identificar cuáles son vuestras competencias como profesional y que sobre todo las podáis defender, tanto en el currículum como en la entrevista. Otro apartado súper importante es el de contacto. Yo sí que dejaría, obviamente, el número de teléfono, el correo y si queréis poner, pues el código postal. Y, por ejemplo, si tenéis también redes sociales como LinkedIn, pues sí que aquí lo podríamos poner. Pero todo lo que es, pues, DNI, Estado Civil, incluso la calle, el piso donde vivís, esa es información muy personal que en el currículum no hace falta, o sea que fuera. Vale, vamos ahora al cuerpo del currículum, que es una parte muy importante, que es el de la experiencia y la formación. Yo sí que en este caso pondría la formación abajo, le daría más importancia a todo el tema de la experiencia, ¿vale? Porque ahora mismo, pues ya sabéis que se valora cada vez más, sobre todo, la experiencia. La formación también es muy importante, entonces la dejaremos, digamos, en lo que es el cuerpo del currículum, pero después de la experiencia. En el caso de que vosotros, por ejemplo, no tengáis experiencias, pues al revés. Dejamos la formación al principio y la experiencia la pondremos abajo. Vale, ahora, ¿cómo ponemos la información en la experiencia? Es muy importante que vayamos por orden, ¿vale? ¿Qué es lo más importante que una empresa, un entrevistador, quiere saber de nosotros en el currículum? Pues lo primero es nuestro perfil profesional, qué es lo que hacíamos en esa empresa. En este caso, pues tenemos Junior Diseñadora Gráfica, ¿vale? Pues eso será lo primero que pongamos, ¿vale? Luego diremos, pues, dónde hemos llevado a cabo esta profesión y al final pondremos la fecha, ¿vale? Es muy importante también lo que es el tema de las tareas, qué es lo que hacíamos. Como podéis ver aquí, son verbos de acción. Eso es lo ideal y es lo más correcto, ¿vale? Para que se note y para que el entrevistador pueda ver exactamente qué es lo que hacíamos, ¿vale? Y, pues, podéis ver que quedaría algo tal que así. En caso de que no tengáis experiencia, podéis, por ejemplo, poner el tema de las prácticas universitarias o si habéis hecho un ciclo formativo, también, que podáis poner las prácticas que hicisteis, ¿vale? Como experiencia laboral. Aquí también podríais incorporar todo el tema de voluntariado y, por ejemplo, también, aunque quizás no es lo más correcto, si no tenéis nada, nada, nada de experiencia, si habéis hecho algún trabajo en negro, pues, poder ponerlo, ¿vale? El tema de la formación será clave si no tenéis experiencia y también si la tenéis, pues, es importante también que podáis poner en el mismo orden en el que hemos puesto la experiencia profesional, sí, pues, la experiencia de la formación, ¿vale? En este caso pondríamos nuestro grado o el ciclo formativo, los estudios que hayamos hecho, dónde los hemos hecho y, finalmente, las fechas. Vale, aparte de los aspectos que os acabo de comentar, si no tenéis experiencia profesional, si tenéis diferentes experiencias profesionales, pero de diferentes sectores, en diferentes sectores, yo lo que os aconsejo es que hagáis dos cosas. O podéis hacer otro currículum, sino otra cosa que podéis hacer es que el currículum quede en dos páginas, que no sean más de dos. Antes de experiencia profesional ponéis sector limpieza y luego abajo otro apartado de experiencia profesional y que pongáis, por ejemplo, sector de la administración. Y entonces que puedan reflejarse en un mismo currículum los dos sectores donde habéis trabajado. Esto se suele hacer sobre todo cuando las personas tienen esa inseguridad de decir, vale, es que si yo pongo solo la experiencia de un sector, parece que he estado un montón de años sin trabajar y es que no es así, es que antes trabajaba de otra cosa, ¿vale? Para que puedan ver que sí que tenéis experiencia de muchos años, pues lo que podéis hacer es así, poner ambos sectores, pero sí que ponerlos como en dos categorías diferentes. O si no, otra opción que tenéis es hacer dos currículums. Otro consejo que te quiero dar es que si tú estás enviando el currículum a ofertas en las que cumples con los requisitos, con el perfil profesional y no sabes qué es lo que pasa, pero ves que no te llaman, yo lo que te aconsejo es que vayas cambiando el currículum. Intenta cambiar foto, intenta cambiar la disposición de la información, intenta hacer cosas diferentes. Te comento esto porque a mí me ha pasado mucho en el trabajo que he tenido personas que estaban haciendo todo bien en la búsqueda y cuando han cambiado algo de su currículum, como puede ser, por ejemplo, la foto o el formato, por muy tonto que parecía el cambio, les han acabado llamando. Entonces, si ves que algo no funciona, haz cosas diferentes. Vale, dicho esto, imaginémonos que ya tienes tu currículum, estás haciendo búsqueda de empleo, pero la cosa no va bien, lo que te acabo de comentar. Crees que todo está bien, pero no te llaman. Pues bueno, contactó conmigo esta página web que se llama Currículum Envío Directo para que pudiese hablar de ellos en un vídeo. Entonces, creo que este es el vídeo perfecto para poder promocionar esta página web. Me ha parecido de lo más interesante y sobre todo de lo más original. Yo la verdad es que no había visto al día de hoy algo parecido. Y en pocas palabras, ellos lo que hacen es que una vez que tú les envíes tu currículum, te ayudan a buscar trabajo. Es decir, pues te dan de alta en portales y digamos que es como si buscaran trabajo para ti. Vale, entonces, como podréis ver en su página web, aquí nos explican de forma muy clara y resumida cuál es el trabajo que ellos llevan a cabo. Vale, entonces, ellos lo que hacen principalmente es que una vez que reciban vuestro currículum, lo empiezan a enviar a empresas. Vale, lo bueno es que os enviarán como un listado, como estáis viendo, con el nombre, el municipio, el teléfono, es decir, toda la información de la empresa, porque así cuando os llamará la empresa, pues sabréis quiénes son, ¿vale? Porque ellos os habrán informado de dónde han enviado vuestro currículum. Además, os ayudan también en todo lo que tiene que ver con la inscripción a portales de empleo, que eso también yo creo que es una ventaja muy muy buena porque darse de alta en portales de empleo es un proceso largo, y os lo digo por experiencia. Así que, no sé, yo creo que es algo que realmente puede ser muy útil y os puede dar ese empujón que necesitáis. Un poquito más abajo podréis encontrar estos cuatro apartados que son muy interesantes. El primero es el de las tarifas que tienen, empleo, donde os dan una guía sobre cómo buscar empleo en España, preguntas frecuentes y, finalmente, pues el contacto para poder contactar con ellos. Y, por último, pero no por importancia, también podréis ir a ver las reseñas que han dejado las personas en Google. Ya veréis que hay un montón de gente que ha valorado súper bien el servicio que ellos ofrecen. Además, tengo que deciros que han sido súper amables conmigo también porque me han propuesto poder ayudarme también en algún momento, si yo lo necesitara, de poder ayudarme a enviar mi currículum a empresas. Y la verdad es que es un servicio que yo voy a utilizar para más adelante porque me parece súper útil. Sé que voy a ahorrar un montón de tiempo y, además, que aparte de la búsqueda que yo pueda hacer, pues al final es como multiplicar las posibilidades de que las empresas te llamen. Así que, no sé, a mí me parece realmente fantástico. Creo que es una forma muy guay de complementar tu búsqueda de empleo y, además, que hay veces que uno se desanima muchísimo en la búsqueda de empleo, no sabe en qué es lo que está fallando y no siempre podemos ir a un servicio de inserción o orientación para que nos ayuden. Entonces, siempre podemos contar con esta herramienta. Además, han sido súper amables porque me han dejado un código de descuento para todos vosotros del 25%. Os dejaré también en la cajita de información el enlace a la página web para que podáis echarle un vistazo y para que podáis ver todos los servicios que ofrece esta página. Entonces, como siempre, espero que este vídeo os haya gustado, que os haya servido. Si es así, por favor, dejarme un like o dejarme también un comentario y nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Chao!